de las televisiones en todo el con el gran talento que tenemos aquí en Telemundo y bueno señores me contaron de sus proyectos vamos a verlo Anoche se presentó la nueva programación y talentos que nuestra cadena Telemundo tiene para este año durante la convención NAPI en Miami y ahí pudimos saborear lo que viene Fernando, bienvenido a Telemundo que buena adquisición hizo Telemundo Dios mío, hay que aceptarlo y decirlo ¿cómo te sientes? Muy contento de estar aquí, bueno gracias con esa presentación pues bueno, más contento aún arrancamos con un proyecto súper interesante que es Malverde del Santo Patrón de verdad tiene muchas cosas, es muy mágico el personaje, entonces yo espero que no nada más con este, sí con los demás proyectos se la pasan muy bien Estamos súper contentos porque este viernes estrenamos en Netflix a nivel mundial no te puedes esconder entonces es una cosa súper importante para Telemundo para todo el elenco, para toda la producción El mundo viene con todo este año para seguir entreteniendo a nuestros televidentes Ay señores, efectivamente que noche de gana de la noche yo estaba muy contento porque aparte de ser testigo de esta presentación tan importante de las nuevas series, de las nuevas temporadas de ver a los actores tan bonitos tan guapos, tan elegantes pero aparte sabes que yo estaba con un grupo de ejecutivos de otra televisora que estaban impactados de todo lo que Telemundo y el nivel de televisión que Telemundo está presentando para este año Mira, la energía de cada uno de los actores o de las estrellas que pasaron por esa alfombra estaba pues reluciente era muy buena la energía todos estaban dispuestos a conversar a jugar, a entretenernos un poco o sea, se estaban dando Kate del Castillo divina divina, divina, divina o sea, se le notaba la alegría tanto con esta nueva serie como que le está yendo muy bien con Bad Boys o sea que de verdad una noche completamente mágica y de éxitos para Telemundo y la presentación de Malverde con Fernando Colunga no sabes que impactante está yo creo que esa va a ser una serie que va a ser un antes y después en la televisión de toda América Latina es cierto pero ahora que les parece si nos vamos a celebrar con todos ustedes ¡Vámonos!